Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estarás recibiendo la puerta de tu casa, un abrazo para que ya no te sientas solo completamente psicológico e imaginario. Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de datos curiosos del evento final de la temporada número 7 del capítulo 2 de Fortnite para el Royale. Así es, este día tuvimos el evento final de la temporada número 7 de Fortnite Valor Real, la verdad que estuvo bastante bien, pero el día de hoy te traigo algunos datos curiosos o cosas que tal vez no viste de este evento. También algunas teorías para la próxima temporada, entre otras cosas, así que sin perder tiempo vamos hacia allá. Lo primero que vemos en este evento es que la nave nodriza nos abduce y nos llevan a las celdas de esta misma, las cuales son parecidas a esta especie de minijuego que teníamos dentro de Fortnite. En esta temporada, cuando estaban los abductores en diferentes zonas del mapa, donde podíamos conseguir puntos y un muy buen loot. Pero bueno, después de esto, la Doctora Sloan nos guía por toda la nave alienígena y mientras la recorremos podemos observar bastantes cosas, como por ejemplo bastante comida de gato, que al parecer le gusta mucho a los alienígenas, ya que al recorrer esta nave podemos ver cajas y cajas de esta misma. Aparte de eso, podemos ver diferentes cosas abducidas que fueron puestas en la nave, como por ejemplo decoración de costa creyente, que lo podemos observar en un momento del recorrido, además de un carro de la IO. Y tal vez otro de los detalles que te pudiste perder es que en uno de los momentos cuando estamos recorriendo la nave, nos vamos a una zona que está llena de huevos de parásitos alienígenas, donde podemos observar a los NPCs de Fantasma y Sombra. Así es, estos NPCs que lo pudimos observar sobre todo en la temporada número 2 del capítulo 2. Así es, pudimos ver a estos dos pidiendo ayuda porque estaban rodeados de parásitos alienígenas. Vi que muchas personas solo recorrían la nave sin ver esto, así que se me hizo curioso destacarlo por si acaso no te habías percatado de esto mismo. Bueno, después somos llevados a la zona de abducción, en la cual yo creo que sucede el momento más épico de todo el evento, ya que el suelo donde estamos se empieza a convertir en una especie de plasta morada, de la cual surge Kevin el Cubo, el cual estuvo oculto por acá todo este tiempo. Se está relacionando a Kevin junto con los alienígenas, o sea que estos tienen la tecnología de Kevin o usan a Kevin para su tecnología. Creo que fue una de las partes más épicas de este mismo evento. Después de esto, la Doctora Sloan nos dice que nos va a ayudar a controlar a Kevin el Cubo. Usamos nuestra mochila después de que nos ataque un cierto tiempo y logramos como apagarlo. Lo siguiente curioso es que la Doctora Sloan comete una traición hacia nosotros, ya que nos deja en esa zona de abducción junto con las bombas activadas, ya que esta misma mencionó que no quiere que Kevin el Cubo vuelva a caer al mapa, ya que estuvo a punto de destruirlo una vez. Así que no se quería arriesgar de nuevo, por lo tanto nos dejaría en esa zona junto a Kevin y las bombas. Después de esto, nos quedamos un rato en la zona y pasa algo bastante curioso, y es que Kevin el Cubo se vuelve azul de repente. Este se vuelve a activar con este color y nos deja de atacar y después subimos a otra zona de la nave, en la cual se nos hace una revelación bastante impactante y es que hay demasiados Kevin el Cubo. Hay un montón por todas las zonas de esta nave. Los podemos ver incluso en las paredes, en unos pilares por ahí. Vemos que algunas naves intentan al parecer salir de esta zona, pero las bombas empiezan a explotar y nos hacen salir de la nave. Aquí es donde podemos observar bastantes cosas curiosas. La primera, y yo creo que una de las más importantes, vemos a miles de cubos cayendo dentro del mapa de Fortnite, los cuales obviamente estaban dentro de la nave. También en un momento podemos ver caer a los bots de Fantasma y Sombra, los cuales caen al lado de nosotros. Se pueden ver por unos milisegundos, de hecho lo estarán viendo en cámara lenta para que los vean. Los cubos siguen cayendo al mapa y también este cubo azul, que es uno de los únicos que se transformó al parecer. Casi al final también podemos notar a alguien como cayendo con una gallina que está al lado de nosotros, de hecho creo que si no me equivoco es el granjero. Vemos la destrucción de la Name Nodriza y al final una nos impacta a nosotros, revelando que esto va a continuar en la temporada número 8 de Fortnite. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es que hubo algunas cosas que yo también me perdí y no vi de este evento, déjamelas saber acá abajo en los comentarios de este video. Yo los estaré leyendo y destacando sus comentarios. Muchísimas gracias y un saludito a mis querísimos forajidos del canal. Así que un saludito para RodriGamerZog, para Coballita, para Donchigón y para Nodnar. Muchísimas gracias por apoyar, se les agradece un montón. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video, tanto en mi Twitter como en mi cuenta de Instagram, para que veas si me sigas en cualquiera de esas dos. Muy importante que me vayas a seguir a mi canal de Twitch, que te dejo el link acá abajo en la descripción. Estamos haciendo transmisiones de Fortnite, entre otros juegos, para que vayas y te pases un rato cuando estemos en directo por allá. Solemos estar en las tardes, se pone muy chido, así que ve por allá. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal, para que estés al pendiente de todos los nuevos videos y directos. Por allá estamos hablando un poquito más personal, así que puedes formar parte de la comunidad con el link de la descripción. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye. 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 Bye.